Hola amigos, tenemos una Chevy Silverado 2005 Le vamos a cambiar lo que son los amortiguadores Vamos a poner los amortiguadores nuevos Ahorita les voy a enseñar como se quitan esos amortiguadores Ya habíamos aflojado la llanta Ok, ya que quitamos la llanta Aquí está la tuerca Es una tuerca 17 Lo vamos a aflojar Hay que echarle un poquito Afloja todo para que sea más rápido Sacarla Ya que Pues todo eso Imagínense, ha estado expuesto al agua A estar este Oxidado Le vamos a poner poquito W40 Es un poquito difícil Grabar ahorita que No tengo la otra cámara Empezamos a aflojarlo Vamos a aflojar ahorita Ok, ahora vamos a retirar lo que son los dos tornillos Números preces Anteriormente dije que eran 14 Son números preces Son soques preces El solito Cayó Aquí ya lo tenemos El amortiguador Y es algo viejo Ya Aunque nos vamos a dar cuenta Tarda mucho en subir Ok amigos Aquí tenemos el nuevo amortiguador Que vamos a meter Este Este es una marca muy buena Lo que pasa ya está Ya tiene sus años Pues obviamente se necesita reemplazar Ahorita vamos a meterle este En garantía de polivina Obviamente este para hacerlo Bajarlo No me cuesta mucho trabajo Pero el nuevo Cuesta demasiado Bajarlo Entonces De igual manera Lo vamos a meter Tiene su Tiene su protector Que va aquí Y va a llevar su goma La goma de aquí Que va por la parte de aquí abajo Aquí ya no está mirando mi dedo Ahorita les muestro como Ok el nuevo amortiguador Vamos a poner lo que es un protector Estas gomas son las que traía el otro amortiguador Miren ya como están muy gastadas Están muy Pues se hicieron más chicas Va a llevar este Por aquí Su goma Permítanme Y lo vamos a meter Por aquí abajo Y aquí ya lleva lo que es la rondana Y la goma Y por acá arriba Le vamos a poner La otra goma Su rondana Su rondana Y su tuerca Les va a quedar así Primero hay que atornillar Por la parte de abajo Para que no No se nos mueva mucho Porque abajo lleva Sus dos guías Y ahorita Y ahorita al fondo Al último Atornillamos este Ok Aquí en la parte de aquí abajo Ahí tenemos ya los Las dos guías Ahí Y ahorita lo vamos a atornillar Los dos Recuerden que es Dado tres Ok Ya que pusimos los dos tornillos Nos vamos a apretar Ahorita al último Le vamos a dar un Parece que un poquito más de presión Con un rash Yo uso este rash eléctrico Es muy bueno Tiene muy buen torque Pero siempre estoy Para estar más seguro Y que dale una apretadita A veces no es necesario Porque este rash Tiene demasiado torque Para poder apretar bien Ok Aquí arriba Vamos a apretar ahora Pero ya no va a ser la llave 17 17 Que estábamos usando Ahorita les voy a decir Como Que ya ves Que hay que usar Ok La otra tuerca Que le quitamos Al comienzo Del otro amortiguador viejo Era 17 En este caso Ya cambia a 14 Porque viene de fábrica Conjunto con el amortiguador Hay que usar la tuerca Que viene con el amortiguador Porque muchas veces La otra O queda grande O ya está desgastada Y se puede soltar Ya tiene sus gomas nuevas Su rondana Y la La nueva tuerca Ahorita yo voy a apretarlo Con un Con el rash Con un dado a 14 Voy a empujar poquito La tolva Para que me dé Espacio Y ahí lo tenemos Ya apretado En estos amortiguadores Viene otra tuerca Que es de seguridad Se la vamos a poner También porque Disculpen por el brillo Creo que no me ayuda El celular O el clima Se lo ponemos las dos Para que Por si en caso De que esta Si llegue a recorrer Se aprieta con esta Y ya no No se sale Entonces ahí está instalado Ya el amortiguador Ya apretado Y todo eso Es Es un paso Muy sencillo Ocupas nada más Un rash Un rash Un dado 17 Un dado 13 Una llave 14 Y esto es lo que necesitas Para poner el amortiguador De enfrente De una Chevy Silverado 2005 Ahí la tienen Ay gracias amigos Ahí Apóyenme con un like Para seguir subiendo videos Hasta luego